La comunidad San Gerardo es el hogar de al menos unas 50 familias de escasos recursos, quienes lamentan las capturas arbitrarias de al menos 20 jóvenes desde la entrada en vigencia del régimen de excepción en El Salvador. Hace unos días les contamos el caso de Amilcar Giovanni, un joven futbolista residente de San Gerardo, que fue detenido por militares el pasado 31 de agosto de 2022 en Ilopango, municipio al que pertenece la comunidad. Otro de los detenidos es Noela Alexander Molina Perlera, un apasionado por el deporte, al igual que sus primos Amilcar e Irma Molina, quien es jugadora de la Selección Nacional Femenina y de la Alianza Women del Fútbol Nacional. Mi nombre es Carla Joana Molina, soy hermana de Noela Alexander Molina Perlera, quien fue capturado el 7 de mayo. Entonces hasta el momento él está encerrado, no sabemos lo que es nada de él, ¿verdad? Entonces nosotros somos perjudicados también como lo que es mi prima, ¿verdad? Entonces a través de este medio nosotros hacemos informar a las autoridades, ¿verdad? Que queremos información, queremos ver, o sea, que ellos traten la manera de agilizar lo que son los procesos, ¿verdad? Sabemos que ellos son inocentes, los vinieron a capturar aquí de la casa, ¿verdad? Mi hermano es una persona trabajadora, tenemos documentos, ¿verdad? El cual hace constar que él trabaja, ¿verdad? En la gasolinera y todo eso. La mayoría de capturas sucedieron en los primeros meses de implementación del régimen, entre los meses de abril y agosto de 2022, en la que algunos jóvenes, la mayoría trabajadores de empresas cercanas a la comunidad, fueron detenidos por soldados de la Fuerza Armada de El Salvador y agentes de la Policía Nacional Civil. Entre las capturas se encuentran tres mujeres y un pastor evangélico.